Historias paranormales e inexplicables Karina Ortegón también comentó No, pero hubiera sido lindo, ya que era mi abuela paterna y me crié con ella. Fue algo inesperado y no pude ir a verla al hospital. Carla Parra comenta lo siguiente El día que mi abuelita falleció, escuché que tocaron la puerta. Sin embargo, era de madrugada y no había nadie tocando la puerta. Otros familiares que estábamos en la sala también lo escucharon. Angie comenta Sí, mi madre, y fue hermoso. Cuatro meses después de partir, vino a pedirme que ya no sufriera tanto y en verdad me tranquilizó mucho. Tatis Chaides Contestó No, pero me encantaría que me hable y poderla abrazar. Tiene dos meses que falleció mi abuelita. Roberto Carlos comentó A mí me pasó algo así. No fue que se vino a despedir, sino que creo que como que coincidimos en algún tipo de estado de la psique. Durante un viaje en LCD, sentí que no tenía cuerpo, que estaba como flotando. Vi a un familiar mío que igualmente como que flotaba y me reconocía. Me sonreía y me dijo un secreto o consejo, lo que sea. Fue un cambio radical en mi vida. Me dijo que el secreto estaba en mi familia. Me daba la impresión que se dirigía a algún lugar. El tiempo y el espacio no existían. Eran otras leyes de esa dimensión. Por la mañana marqué a casa de mi madre. Me contestó mi hermana muy triste, porque en la noche anterior un tío había fallecido. Era quien me encontré en ese viaje.